Se terminó el campeonato 2024 de Fórmula 1. Bueno, no se terminó, pero sí, Max Verstappen lo cerró en su primera oportunidad. Creo que pocos de vosotros y de nosotros teníamos dudas de que con su primera bola de partido iba a ocurrir lo que ocurrió. Yo creo que después de lo que vimos en Brasil, el Mundial estaba ya absolutamente cerrado. Incluso antes de que empezaran las hostilidades en Las Vegas, Lando Norris ya mostró un perfil muy bajo. Luego el equipo y el coche no se comportaron francamente bien en este trazado. Es el primero que realmente se les atraganta desde que empezaron a dominar la Fórmula 1 allá por el Gran Premio de Miami. Y lo dicho, Max hizo lo que tenía que hacer, que es cerrarle el campeonato a las primeras de cambio y poder vivir tranquilo el resto de carreras que quedan por delante. Dos carreras por delante donde todavía hay muchas cosas en juego, donde se tiene que disputar entre tres equipos, dos equipos, el Mundial de Constructores, porque me da la sensación que después de lo visto también aquí en Las Vegas, Red Bull está fuera de la ecuación. El Mundial de Constructores será una batalla de McLaren y de Ferrari. Y ojo porque va a cambiar bastante la situación con respecto a lo que hemos visto en Las Vegas. El próximo circuito es Qatar y ahí en principio McLaren en sus curvas rápidas volverá a demostrar que siguen teniendo un coche competitivo. Es un tanto desolador lo que hemos visto y la forma en la que se ha cerrado el Mundial. Incluso yo diría que un poquito fría, con un Max Verstappen que terminó quinto, haciendo un poquito lo que lleva haciendo todo el año, minimizando daños y haciendo carreras inteligentes, no metiéndose en batallas innecesarias. Y así, descubriéndonos el cartón o mostrándonos el cartón de un Ando Norris que no ha sido brillante durante toda la temporada, de un McLaren que ha cometido muchos errores durante toda la temporada, pues se ha llevado el cuarto título mundial. Entra en el club de los cuatro, es el quinto piloto en toda la historia que consigue encadenar cuatro títulos mundiales, después de Fangio, Schumacher, Hamilton y Vettel. Y la verdad es que creo que de los cuatro títulos, este ha sido el más épico, el más complicado, el más difícil, pero también el más valioso. Max ha estado solo ante el peligro. Es cierto que tuvo un periodo de dominio en las primeras carreras, ganó siete de las primeras diez carreras, pero a partir de ahí el coche no evolucionó, se quedó bastante estancado y no pudo seguir el ritmo de evolución de otros rivales. En algunos momentos no es que no tuviera el segundo coche más rápido, es que incluso ha sido tercero, ha sido cuarto. Y tercero, cuarto en las manos de Max, porque evidentemente, si cogemos como muestra lo que ha hecho el otro piloto, que es Checo Pérez, pues el rendimiento de este coche lo sitúa mucho más claramente en la posición en la que está. Un coche difícil de conducir, un coche que ha tenido problemas y que, no obstante, le ha servido a Max, aprovechando ese colchón y también los errores de McLaren y de Lando Norris, para llevarse el título mundial. No quiero utilizar los errores de Lando y de McLaren para justificar el título, porque creo que Max ha sido responsable de esta capacidad de resiliencia durante muchos grandes premios, jugando a la defensiva, jugando a minimizar daños, ha sido el responsable de conseguir este título mundial. Es una circunstancia curiosa y no ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la Fórmula 1, en la que el campeón del mundo de pilotos no está en el equipo campeón de constructores. La última vez lo vimos precisamente en el año 2021, con la victoria de Max y la victoria en constructores del equipo Mercedes, pero en realidad ese fue un año muy igualado, fue un año muy competido y que además se decidió en la última vuelta, de la última carrera, con unas circunstancias un tanto polémicas. Pero no ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia. Y es más, si somos sinceros y tenemos en cuenta que Red Bull tiene todas las papeletas para acabar tercero este año en el Mundial de Constructores, solo desde que existe el Mundial de Constructores, solo en tres ocasiones, solo en tres, el piloto que ha ganado el Mundial ha estado en un equipo que no ha terminado ni primero ni segundo. Y claro, ¿esto qué es lo que nos evidencia? Nos evidencia, uno, la grandeza de Max, la capacidad que tiene para minimizar daños y para él solo sacar adelante una situación muy complicada, pero habla muy mal de Red Bull, que insisto, ha tenido muchas deficiencias este año, un equipo que está en fase de, no sé si decir descomposición, pero sí de debilitación, se está debilitando. Se ha marchado mucha gente importante que no va a estar el próximo año, ¿no? Y eso debería ser preocupante. Y también habla, evidentemente, muy mal del compañero de Max, que es Checo Pérez, al que le queremos muchísimo y nos da muchísima rabia, pero es que es una detrás de otra, es que no salen las cosas, no funcionan las cosas y yo creo que esto no es sostenible. Red Bull se encarga después de cada carrera de decirlo, que esto no es sostenible, pero lo cierto es que tienen un contrato con Max, un contrato que firmaron a principio de temporada de una forma un tanto precipitada. Me gustaría que alguien me explicara por qué se firmó ese contrato, por qué tuvieron tanta prisa en hacerlo. Curiosamente, en un momento en el que había muchas hostilidades entre Red Bull, Christian Horner, los líos con el padre, con el Helmut Marko, la historia de la investigación con la secretaria, enfrentamientos, amenazas de la familia Verstappen, de que Max se podía marchar. Y justo en aquel avispero salió la renovación de Checo Pérez, no sé si por contentar a Max, porque se siente cómodo con un piloto que realmente no le aprieta las clavijas o por qué, pero ahora es un problema, ahora Red Bull creo que tiene un problema grave, porque el año que viene es el último de esta normativa que empezó en el año 2021 y si este año lo han pasado mal, el próximo año va a ser aún peor. Recordad que se ha marchado mucha gente importante, recordad que no está Adrian Newey y recordad que a lo largo de esta temporada todo el mundo la ha ido recortando y que ahora mismo Red Bull está en serios apuros. Verstappen sí, Verstappen es mucho Verstappen, pero el efecto Verstappen da para lo que da y quizá el año que viene, si los demás evolucionan sobre esta base, quizá no sea suficiente el efecto Verstappen. Y esto puede tener un efecto a posteriori. Si las cosas no salen bien en 2025, ¿qué razones va a tener Max Verstappen de quedarse con un cambio en normativa que viene en 2026 en un equipo que está en fase de descomposición? Quizá decida marcharse, quizá se cumpla el sueño que tiene Toto Wolf de juntar a los dos pilotos más talentosos que han aparecido en el horizonte en los últimos tiempos como son Max Verstappen y quizá Kimi André Antonelli, que estará el próximo año junto a Joe Russell. Bueno, lo veremos, lo veremos, pero la realidad es que ahora mismo Red Bull tiene un problema con el segundo piloto. Las opciones para sustituirlo no es que hagan pensar que la situación va a cambiar radicalmente. Estamos hablando de Lauson, estamos hablando de Sonoda, se ha hablado incluso de Franco Colapinto y, claro, deben dudar. Aparte de la cantidad económica que deberían pagarle a Checo para indemnizarle al romper el contrato, pues no sé si Sonoda Verstappen el año que viene es más competitivo que un Checo Verstappen o si Lauson podría solucionar los problemas o Colapinto podría solucionar los problemas. No lo sé. La verdad es que me entran muchas dudas y me hago muchas preguntas sobre este escenario de Red Bull que es un tanto incomprensible. Un equipo que históricamente ha sido tan profesional, que han hecho las cosas tan bien, que han sabido invertir y dar los pasos correctos desde que empezaron su andadura con la compra de Jaguar, como en una oportunidad de mercado como la que han tenido este año, en la que un piloto como Carlos Sainz se quedaba libre, y lo saben desde el mes de diciembre, no han hablado con él o no han tenido interés en contratarle. Un piloto que ha estado ya en la atmósfera de Red Bull. ¿Qué ha pasado para que ni siquiera hayan levantado el teléfono, hayan intentado ir a por algo que parece solvente, que parece una apuesta sólida, que parece una apuesta rápida, ¿por qué no lo han hecho? No acabo de entender muy bien las razones que han llevado a Red Bull a no tomar esa decisión. Pero, en fin, ellos sabrán lo que hacen y las consecuencias las veremos en los próximos años. Pues lo dicho, enhorabuena a Max Verstappen. Ha sido una temporada espectacular y creo que ha servido no solamente para ensalzar su grandeza, sino que nos ha mostrado las debilidades de los contendientes. Creo que después de esta temporada, la imagen que todos tenemos de Lando Norris ha cambiado sustancialmente. Decía Lando Norris, antes de que empezara este Gran Premio de Las Vegas, que no había estado a la altura, que no estaba preparado para luchar con Max Verstappen. Pero que a partir de ahora sí lo está. No entiendo muy bien la explicación. Porque, ¿ahora cuándo? Una semana o dos semanas después del repaso que te metieron en Brasil. Ahora que, con un coche difícil de conducir en el hielo de Las Vegas, McLaren ha sido bastante mediocre y tú no has sido capaz de cambiar esa mediocridad, ¿el año que viene vas a estar preparado realmente o se ha pasado la oportunidad? Insisto, han tenido el coche más rápido desde el mes de, prácticamente de mayo, desde Miami. Y no han podido recortarle a Max con un coche notablemente más rápido. Han pasado las carreras y hemos llegado a Brasil y prácticamente no le habían recortado en nada. ¿Qué hubiera pasado con ese coche, con ese cohete en otras manos? Eso es lo que todo el mundo o mucha gente se tiene que estar preguntando. Pero bueno, hay algún detalle interesante cuando terminó la carrera. Hablamos con Fernando Alonso y Fernando decía, después de ensalzar la temporada de Max Verstappen, que de todos los rivales que ha tenido en las luchas por los campeonatos del mundo, ninguno había podido vencerle. Ninguno le había podido demostrar que era mejor que Max. Y así con un brillo en los ojos, de este brillo que tiene Fernando normalmente cuando piensa en cosas que le entusiasman, decía, ojalá que yo pueda tener la oportunidad de competir con Max algún día por un título mundial. Y no sé, casualidades de la vida, pero cuando Fernando le felicitaba en la zona de entrevistas, Max le miró y le dijo, te espero. Fue diciéndole, me gustaría que algún día estés en la batalla contra mí. Yo creo que en el fondo son dos depredadores y depredadores de la misma especie se conocen muy bien, se respetan mucho. Y yo creo que de todos los pilotos que hay ahora mismo en la Fórmula 1, al que más respeta a Max Verstappen es a Fernando, que sabe que en el fondo es un poco del mismo pelaje. Tienen el mismo ADN depredador y fiero en su sangre. Y para él yo creo que sería un reto interesante poder medirse con el hombre que revolucionó la Fórmula 1 hace ahora muchos años, hace 20 años, batiendo a uno de los grandes mitos de este deporte como fue Michael Schumacher. Verstappen ha revolucionado después también el campeonato del mundo, marcando una época, marcando un ciclo que ya dura cuatro años porque este cuarto título es el cuarto consecutivo para el piloto holandés. Sería bonito, ¿os imagináis un duelo de un veterano Fernando Alonso con un coche competitivo frente a Max Verstappen? Sería interesante. Pero soñar es muy fácil. Ahora mismo hay pocas opciones de pensar en eso, porque si ves la realidad, la realidad te da un palo tremendo y te das cuenta de que el Aston Martin que no funcionó tan mal al final de la carrera en este gran premio, que consiguió un resultado que no nos dice nada porque fue un décimo pero que tiene mucho valor porque la carrera fue muy difícil, pues es un coche que ahora mismo tiene muchos problemas y que ahora mismo debe ser noveno en el mundial en rendimiento. Entonces, a corto plazo, no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. 2025, por mucho que nos digan en Aston Martin que las herramientas están ya poniéndose en marcha, que viene gente, a mí me parece que 2025 va a ser complicado, va a ser duro. A ver, mejorar lo actual no debería ser difícil porque es que menos que esto es ser el último de la parrilla. Pero después de un año y medio sin ver evoluciones en Aston Martin, ¿por qué en 2025 va a haberlas? Si todavía no hay ningún gran cambio. Adrian Ewey no llega hasta marzo, el coche 2025 es un coche que ha diseñado el equipo actual, Danfalos se va, sí, pero no cambia nada porque siguen estando el resto, es decir, Danfalos ya no va a ser director técnico, pero siguen los de antes, los que tampoco junto con Danfalos han podido evolucionar este coche. ¿Van a encontrar la solución? ¿Van a funcionar rápidamente el túnel de viento, el simulador y va a dar frutos? Pues vamos a confiar en que sí. Sí, nos agarramos a que Aston Martin se va a dejar el alma y se está dejando el alma para revertir esta situación, pero hoy por hoy, un año y medio después, no nos hace albergar demasiadas esperanzas. Así que no sé, bueno, pongamos la mirada en 2026, soñemos que Fernando siga teniendo el mismo instinto criminal que sigue teniendo, la misma ambición, el mismo hambre y que podamos llegar a 2026 con una última bala disponible para poder competir con Max Verstappen o con quien sea, para ver si Fernando puede soñar, ya no solo con ganar la 33, sino con la opción de poder luchar por un tercer título mundial. En fin, vamos a hablar un poco de la carrera. Ha sido bestial. Es sorprendente la montaña rusa que tenemos de temporada. Un dato interesante, es la primera vez en toda la historia que siete pilotos han conseguido ganar más de una carrera a lo largo de la temporada, porque Russell consiguió vencer de nuevo y junto a Russell hay que sumar a Hamilton, hay que meter a Carlos, hay que meter a Charles, hay que meter a Verstappen, todos ellos han ganado más de una carrera. Nos falta uno, que es Checo Pérez, que a pesar de estar en uno de esos equipos que están en las cuatro primeras posiciones, es el único que no ha conseguido, no solo ganar más de una carrera, sino que no ha ganado ninguna. Y es una situación bastante complicada para él que vamos a ver cómo resuelve Reduro en el futuro. No ha conseguido pasar de la Q1 y es demoledor porque una vez más cuando terminó la carrera en Red Bull insinuaban que esto era insostenible. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mercedes brilló, pensábamos que iba a dejar de brillar como suele ser habitual en ellos, que a lo mejor brillan muy bien en una sesión y luego se desvanecen, pero las temperaturas frías que ha habido en Las Vegas les han dado alas. La verdad es que pensábamos que una vuelta iban a ser muy competitivos, pero que luego en carrera iban a sufrir, pero la verdad es que han sabido gestionar perfectamente sus ruedas. Es cierto que Russell no tuvo que forzar demasiado sus gomas y que pudo gestionar mejor que nadie la carrera, pero Hamilton, que no gestionó nada y que estuvo en mil batallas porque clasificó mal, consiguió meterse con buen ritmo para hacer un doblete impensable del equipo Mercedes. Nunca antes en toda la temporada Mercedes había dominado todas las sesiones de un fin de semana, lo han hecho, y nunca antes Mercedes había hecho un doblete, esta vez lo han conseguido. No pudo Ferrari, era el gran favorito, era el gran favorito para ganar, y ya lo decía Carlos, que se quedó muy cerquita a milésimas de poder batir a Russell en clasificación, pero ya decía que a pesar de lo que todo el mundo suponía, no iba a ser fácil ganar la carrera, y ya empezó mal el arranque de la carrera, la zona sucia te hacía perder tres metros, según la teoría, no salió brillantemente Carlos, perdió la posición con Charles Leclerc, y eso siempre es la peor pesadilla para Carlos, porque a partir de ahí las carreras suelen ser muy complicadas. Y el ritmo no fue bueno, de ninguno, ni de Charles ni de Carlos. Charles forzó tanto el neumático en el primer steam, que luego lo sufrió, y Carlos pudo pasarle. Y todo el mundo que pensaba, incluido Pirelli y la Fórmula 1, las estimaciones de Pirelli, decían que se podía hacer una estrategia de una parada, la verdad es que nadie pudo hacer una estrategia de una parada, y todo el mundo se fue a dos. Fue interesante la carrera de Ferrari. Fue muy interesante. Nuevo podio para Carlos Sainz, vigésimo sexto. No estaba del todo contento Carlos, porque evidentemente hubiera preferido ganar, pero eso era imposible. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, hubiera hecho lo que hubiera hecho Ferrari, ganar esta carrera era inviable, porque Mercedes estaba intratable. Pero volvimos a alucinar una vez más con Ferrari, y con las luchas internas que hay, y con los celos, y los cabreos, y las situaciones extrañas que vivimos en el seno de Ferrari. Primero, incomprensible lo que pasó con la llamada de Carlos, para hacer la parada. Se quejaba amargamente Carlos, de que estaba perdiendo muchísimo tiempo, y pedía por favor que le parasen. Ferrari decidió que no, porque lo hubieran metido en tráfico. No sé qué hubiera sido peor, meterte en tráfico, y luego tratar de adelantar, se puede adelantar en Las Vegas, o hacerle perder el tiempo que perdió en pista. Hacía una estimación la Fórmula 1, que si le hubieran parado dos vueltas antes, hubiera ganado una posición en carrera. Es un poco ficticio, porque sí, hubieras ganado una posición en carrera, pero tus neumáticos hubieran venido antes abajo, y Hamilton te hubiera adelantado en pista. Con lo cual, el resultado yo creo que hubiera sido el mismo. Fue muy lamentable, el esperpento de la llamada a Carlos, que le llaman por radio para entrar a boxes, después de que Carlos se lo pidiese, amargamente, porque sus ruedas estaban muy mal, y cuando está entrando en el pitlane, le dicen que se mantenga fuera. Algo incomprensible, porque Carlos preguntó por qué, y le dijeron, no, es que no estábamos preparados. ¿Cómo que no estábamos preparados? ¿Cómo es posible que no estuvierais preparados? Porque estas cosas le ocurren siempre a Carlos. No quiero pensar mal, hubo algún problema, o se equivocaron en neumáticos, o se durmieron, que es lo que les dijo Carlos, pero menos mal que no se jugaba nada, o casi nada, Carlos, que al final la posición la pudieron salvar, aunque tuvo que sacar los codos. Porque aquí viene la segunda parte de la historia, el cabreo monumental de Charles Lecrae, cuando después de que hace la segunda parada, Carlos viene por detrás, con ruedas duras calientes en temperatura, y le adelanta. Cuando acabó la carrera, yo creo que, intencionadamente, Charles dejó la radio abierta, y soltó por su boca todo lo que tenía dentro, toda la rabia y la frustración que tenía dentro, diciendo que estaba, bueno, muchas palabrotas, que estaba muy cabreado, que estaba harto de ser bueno, que iba a dejar de ser bueno, porque cada vez que era bueno, le jodían, y que a partir de ahora iba a pensar solamente en él. No entendíamos muy bien lo que estaba ocurriendo, después habló, Frederick Basser, y Frederick explicó que no le daba importancia, que es la frustración de un piloto, que no obtiene el resultado que le gustaría, pero que no había que darle mayor importancia, y en el fondo, después de todo el lío, parece ser que a Carlos le dijeron que mantuviera posición, cuando venía por detrás de Charles Leclerc, que no le atacara. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Lo hubiera hecho Charles en las mismas circunstancias? Tenían un tercer o cuarto puesto. A Ferrari le tiene que dar lo mismo, que Charles quede tercero, o Carlos quede tercero, pero a Charles no, y se enfadó mucho. La verdad es que habría que buscar alguna carrera en la que Charles quede por detrás de Carlos, y no se enfade, porque siempre se enfada, es algo que le enerva, algo que le saca de quicio. Y me parece muy bien, porque yo creo que un piloto tiene que ser competitivo, pero yo creo que de alguna forma hay que controlarse también por la radio. Recuerdo que las radios son públicas, y además, en el fondo tú, si eres Charles, deberías pensar la situación de Carlos. Carlos que ha tenido un fin de semana donde ha sido más fuerte que tú, que ha podido ganar la carrera, pero no lo ha hecho, que se marcha dentro de dos carreras de Ferrari, porque decidieron en diciembre que le bajaban del coche para dárselo a Lewis Hamilton. Que él también tiene un ego de piloto y que quiere competir y quiere despedirse por todo lo grande en Ferrari. Y si puede ayudar a conseguir un millón de constructores, lo va a hacer, pero ¿por qué le tendría que ceder la posición a Charles Leclerc? ¿Por qué le duele tanto a Charles Leclerc? Quizá en el fondo porque cuando Carlos llegó a Ferrari, todo el mundo pensaba que Leclerc iba a destrozarle, igual que había hecho previamente con Sebastian Vettel. Y que el predestinado, iba a brillar y que el papel de Carlos iba a ser solamente una comparsa, iba a ser solamente un subalterno. Y independientemente de los resultados que se hayan visto en todo este tiempo, la realidad es que los dos han estado bastante igualados. De hecho, yo sigo pensando que la alineación de Ferrari ha sido una de las más sólidas que ha habido a lo largo de las últimas temporadas. Porque los dos han sumado muchos puntos, dependiendo un poco del rendimiento del coche. Pero ¿por qué no va a atacarte Carlos cuando tú le has atacado en la salida y cuando en otras muchas carreras Chas no ha tenido ninguna condescendencia? Y me parece noble que intentara ganarle. Bueno, pues Carlos también quiere sumar podios y quiere sumar victorias y quiere sumar puntos para Ferrari. Y tampoco cambiaba tanto el resultado para Ferrari. Pero a Chas no le mola. En cualquier caso, yo, mensaje para Chas, cuidado, ¿eh? Que el año que viene no va a ser Carlos, va a ser Luis Hamilton. Y no lo digo porque no sea capaz Chas de batir a Luis Hamilton tanto el sábado como el domingo. Solamente hay que ver cómo Russell está destrozando a Hamilton en clasificación los sábados. Sino que yo creo que la forma en la que va a llegar Hamilton va a ser diferente. El perfil va a ser otro. No va a ser un perfil como el de Carlos que es más conciliador, es menos polémico, menos divo. Hamilton llega como gran estrella. Y Hamilton se enfada, ¿eh? Si las cosas no se mueven a su alrededor y él no es el rey sol. Así que vamos a tener ahí probablemente un bonito choque también en Ferrari. La vida va a ser más difícil, Charles. También es verdad, es cierto, sí. Duele menos si el que te moja la oreja es un siete veces campeón del mundo que un adrenalinante que todo el mundo pensaba que iba a morder el polvo a tus pies en cada carrera. Pero bueno, en cualquier caso, lástima que Ferrari no tuviera ritmo, lástima que se le atragantaran los stings, lástima que fuera tan difícil gestionar las ruedas y que se escapara una victoria que hubiera sido muy bonita. Y ahora solo quedan dos para llegar al final. Qatar va a ser complicado porque va a ser territorio, como decía antes, de McLaren. Vamos a ver si en Abu Dhabi tiene una oportunidad, Carlos, para poder marcharse de Ferrari con otra victoria. Sería interesante. Y nada más, me rindo ante el buen hacer de Joe Russell, que también es otro, que a la chita callando todo el mundo pensaba que Hamilton iba a machacarle. Y lo cierto es que ahora mismo está por delante en el Mundial de Pilotos ahora y le mete un soberano 16-5 en clasificación. Ganar 16-5 a un tío tan bueno a una vuelta como Lewis Hamilton es algo sorprendente. Sorprendente. Habrá que ver, también tengo mucha curiosidad por ver cuando llegue en 2025 Kimi y Andrea Antonelli a ver cómo va a funcionar esa pareja. Pueden saltar chispas, y desde luego que Russell va a sacar los codos. En fin, que nada más, que en general en Las Vegas la carrera no fue extremadamente divertida, sigo pensando que el ambiente de Las Vegas, sí, mucho famoso, pero tuvo bastante frío. Me falta humanidad en Las Vegas. Muchos neones, pero poca gente, poca efervescencia, poca pasión. Creo que es uno de los grandes premios más fríos. Incluso hasta las celebraciones fueron muy frías. Todo esto que se metía Pedro de la Rosa y Tony conmigo, a mí todo esto de coger los coches, llevarles a las fuentes de Belayo, me parece un poco pestiño. En un deporte que todo va a 300 kilómetros por hora, ralentizarlo todo tanto me parece un poco aburrido. Pero bueno, es un gran premio en el que el promotor es la Fórmula 1 y evidentemente les interesa que sea muy vistoso y va a seguir en el calendario seguramente durante mucho tiempo. Que más campeón, nos quedan dos carreras, el Mundial de Constructores por todo lo alto, la batalla va a ser muy interesante, Ferrari ha recortado, veremos qué pasan las dos que llegan, Qatar la próxima semana con formato sprint y nos pasamos del frío helador de Las Vegas al calor tórrido de Qatar. Todavía me acuerdo cómo terminaron los pilotos. A ver qué pasa este año. Gracias.